Desde terceros pezones en celebridades hasta extremidades de hermanos no nacidos que salen de tu pecho y espalda, estos son las 15 más extrañas extremidades que alguna vez han brotado de un ser humano. Número 15. El bebé con dos cabezas. Estos dos niños nacieron de una mujer brasileña de 25 años de edad llamada María de Nazare. Los siameses comparten los mismos pulmones, hígado, corazón y pelvis, pero con dos individuales columnas vertebrales y cerebros. El director del hospital de Santa Casa advirtió a la madre que remover o separar las cabezas no era una opción, ya que ambos cerebros funcionaban independientemente, pero simplemente compartían el mismo cuerpo. Los llamó Emmanuel y Jesús, en tributo a los legendarios íconos religiosos. Número 14. Las mujeres araña. India, 1970. Las siamesas Ganga y Jamunamonda y nacieron compartiendo cuatro brazos, tres piernas, dos de las cuales son funcionales, dos corazones, dos riñones, un hígado, un órgano sexual y un estómago. Ganaron su sobrenombre de mujeres araña en el circo Dreamland, donde muestran su rutina diariamente a la gente, y en la forma en que caminan parecen una araña con dos cabezas. Número 13. Mark Wahlberg. El conocido actor tiene un tercer pezón en el lado derecho de su pecho. Consideró removérselo cuando empezó su carrera actoral, pero con el tiempo aceptó que era parte de él. Solo el 2% de la población de la Tierra desarrolla un tercer pezón, aunque comúnmente se confunden con lunares en la axila y en la ingle. Número 12. La niña con dos cuerpos. Estas extremidades fueron heredadas por accidente. En el útero, la Quintadma estuvo acompañada de un gemelo parásito que detuvo su desarrollo a la mitad, en ese punto absorbió las otras partes de su gemelo en su propio cuerpo. Así, ella nació con cuatro brazos, cuatro piernas, tres riñones, dos estómagos, dos cavidades torácicas y nervios. El doctor decidió remover todos los sobrantes del cuerpo en una operación que duró más de 27 horas en completarse y costó 625 mil dólares. Número 11. La mujer cornuda. Esta es una mujer china de 101 años de edad, llamada San Ruifan, a quien le salió un cuerno de carnero en la parte izquierda de su frente. Poco después otro le empezó a salir del otro lado. El cuerno creció 5 centímetros, estaba hecho de queratina, el mismo material del que están hechas las uñas, y es técnicamente removible con una navaja esterilizada. Pero como es una especie de tumor, aún necesita tratamiento en el caso de que vuelva a salir. Número 10. El bebé con dos caras. Esta malformación se conoce como hendidura facial transversal, y su causa es desconocida, pero a los bebés literalmente se les levanta el cráneo para formar una máscara de carne. Según la historia, la madre rogó para ver al bebé después del nacimiento, pero el esposo se negó hasta que ella estuviera preparada para lidiar con el problema, momento en el que ella rompió a llorar. Costó alrededor de 100 mil dólares solucionar el problema. Afortunadamente, el tratamiento que le dieron en el Hospital Militar de Liberación del Pueblo, en China, funcionó. Número 9. La columna vertebral del feto. Esta niña china nació con un pequeño feto no desarrollado plantado firmemente en su espalda. Lo tuvo por largo tiempo hasta que, a la edad de 11 años, llegó a un punto en que el parásito había desarrollado brazos y piernas. Al final los padres optaron por la cirugía y el feto fue removido exitosamente de su espalda. Número 8. El hombre de tres piernas. 1884, Alemania. George Lippert tenía tres piernas, y por si no fuera ya extraño, una autopsia que se le practicó 60 años después, mostró que además tenía otro corazón. A lo largo de su carrera se le conoció como el hombre de tres piernas, junto a su rival, también de tres piernas, Francesco Lentini, quien vivió una vida plena por muchos años. Lippert realmente no podía usar su tercer pierna, sin embargo él decía que era completamente funcional antes de que se la fracturara. Número 7. Extra dedos en las manos y los pies. Un niño que tenía 15 dedos en las manos y 16 en los pies, rompió el anterior récord de 25 con su impresionante récord de 31. Sin embargo, el niño redujo esa cantidad a solo los normales 20 en una operación que duró 5 horas en completarse. Ahora puede calzar zapatos normales y, si le dan tiempo, podría comer con parillos chinos. Número 6. El cordón umbilical dedo. Este fue hecho por el hombre, el mueblista de 20 años Wang Yong-hun perdió la punta de su dedo con una sierra eléctrica. El doctor a cargo de salvar su dedo tuvo que tomar una súbita decisión, restaurar el flujo sanguíneo o perder todo el dedo. Creó un falso cordón umbilical desde el estómago a la punta del dedo de Wang para restaurar el flujo sanguíneo y regenerar un nuevo dedo. Y de alguna manera funcionó. Número 5. El niño con el cuerpo saliéndosele del pecho. En el año 2010, el niño indio Deepak Pazwan de 7 años de edad nació con 4 piernas y 4 brazos por un gemelo parásito. Peregrinos hindúes visitaron su hogar para rendir culta a la encarnación del dios Vishnu, lo que puso a su familia incómoda, por lo que decidieron levarlo a Bangalore para removerle las extremidades que sobraban. Se realizaron 4 operación y una dio resultados. Ahora vive sin extremidades adicionales y una fea cicatriz en el pecho. Número 4. El brazo extra. En el año 2006, en Shanghai nació un bebé con un tercer brazo desarrollado. El problema fue, ¿qué brazo habría que remover? Ambos estaban en una posición correcta, solo podía dejar uno porque no estaba en posición de usar el otro. Finalmente decidieron remover el brazo que tenía sobre el pecho derecho, ya que no lo podía extender completamente, pero la mano que le dejaron no tenía palma y necesitó intensa terapia para moverlo apropiadamente. Número 3. La mujer con dos vaginas. Para Hazel Jones su vida fue normal hasta que cumplió los 18 años. En ese momento su novio se dio cuenta que había algo mal con su pelvis. Cuando consultó a un doctor este le dijo que tenía dos separados úteros y cervix en un solo agujero. El tener dos conductos vaginales significó para ella que tuvo que perder la virginidad dos veces y tiene que lidiar con el periodo dos veces al mes. Número 2. El niño ADN. El niño Alfie Camp fue, en su tiempo, el único ser humano conocido por poseer una cadena de ADN extra. Desafortunadamente nació ciego e incapacitado y los doctores quedaron desconcertados al darse cuenta que no existía un nombre para su condición. Lo que esto significa para la ciencia y la humanidad aún no está claro, pero todo apunta a una mutación estándar, pero única en su tipo. Número 1. La cabeza extra. Una trágica historia para Manar Mohamed, ya que nació con la cabeza de su hermana pegada a su propia cabeza. La segunda cabeza era completamente funcional, con su propio cerebro y funciones motoras, pero se nutría de los órganos de Manar, hasta que le provocó una insuficiencia cardíaca. La única prognosis fue removerle la cabeza extra, cosa que podría matarlos a ambos. Milagrosamente, Manar sobrevivió, pero el costo de la vida de su hermana. Música 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 Música